Gracias. Bueno, pues estamos en el más mejor de la conferencia, la última. Yo sé que están cansados, ¿no? Pero el día de hoy, bueno, ayer le dedicamos, comenzamos a dedicarle a los espacios lúdicos, videojuegos. Hoy ya en cosas más vintage, ¿no? Mucho más de hacer, de hacer y de mover. Y en este rubro tenemos la conferencia que se llama Vale ver mala vida, ¿no? Fanzines para levantar el ánimo en el aula. Y fíjense que es de una de mis personas favoritas, al menos del Telegram, ¿no? Hacklip. Entonces, Hacklip platica mucho en clase y edita libros para universidades y organizaciones. Es parte del Miao. Abro un paréntesis, suscríbanse al Miao si les interesan todas estas cosas de la edición disruptora. Una red latinoamericana que mezcla saberes sobre digitalización, software libre y acceso al conocimiento. Comenzó a explorar estos temas en el grupo sobre bibliotecas digitales del rancho electrónico. Abro paréntesis, conozcan el rancho electrónico y luego dele ahí su, una vaquita, ¿no? Para ayudar al rancho. De la Ciudad de México. Y gracias a ello, terminó en encuentros y poros aquí, allá, yacuyá. Y peor tantito, ¿no? En cosas educativas, ¿no? Y para discutir esto. ¿Por qué vale ver mala vida? Hacklip, pues mucho gusto en tenerte por acá. No sabes, de verdad, para mí es bastante placentero tener como puntos, puntos de encuentro. Y pues, te dejo un rato la charla. Aquí estoy para ayudarte en lo que tú me digas. Y pues, vamos a dedicarle un buen rato. Tenemos hasta una hora. Podemos hacernos más, pero también hay que ser considerados con los que sí nos ha estado siguiendo desde muy tempranito. No te escucho. Nada. Vas a tener que prescindir de esos. A ver, quítalos. Un poco. Nada. Absolutamente nada. Bueno, sí te vemos, pero no te escuchamos. Así que esto comienza a complicarse. Ahora entiendo el título. Ahora sí entiendo el título de la conferencia. No puede ser esto. Bien. En lo que Hacklip toma ánimos para levantar esos beats y platicarnos de qué va su planteamiento, les cuento, intentamos en esta sesión dar un planteamiento, pues, fuera de la caja, ¿no? Buscamos, buscamos personas que nos hablaran de fanzines. Qué difícil es el tema, ¿eh? En realidad sí hay personas, pero sí están muy fuera de la caja. Y por lo tanto, no necesariamente, pues, eso. Les gustaba, digamos, cooperar en este tipo de contextos limítrofes, ¿no? Entre lo académico y las cosas que se pueden hacer, se pueden hacer en los espacios un poco más abiertos sin dejar de ser formales. Tal vez eso es lo importante, ¿no? O sea, si se fijan, la curaduría de este día, lo que intentaba era darles como distintas ópticas de cómo se puede ludificar el aula. Y desde las que no necesitan lo digital hasta las que, pues, eso, inclusive necesitan obreros especializados, ¿no? O sea, necesitan un programador, un diseñador, ¿no? Para poder hacer las implementaciones. Porque en realidad va desde lo, pues, desde lo muy simple. No es que un tablero, un tablero físico sea simple. Me refiero a que en realidad puede ser muy complejo, pero está más lograble, ¿no? Porque imaginarse reglas, creo que todos podríamos hacerlo. A ver, prueba de sonido. Nada. ¿Qué navegador estás usando? Ya no usé GENTU. GENTU no sirve. Este, no tenemos audio. Esto sí es un problema, compañeros y compañeras. ¿Tienes otro navegador? ¿Quieres probar en otro navegador? Si estás usando Safari, sí sé que no va a funcionar. Yo he estado usando Chromium. Supongo que su pariente Chrome funciona muy bien. Y Firefox. Esos son los dos que me han estado funcionando muy bien. Ok. Bien, pues, no jala, porque no jala. Me está escribiendo por acá, por el Telegram. Y me dice que, que no traiciona sus principios y que está usando Firefox. Y que, este, que no funciona. Bueno, entiendo. La vez pasada hicimos pruebas con celular y no funciona del todo bien. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Creo que, hoy va a ser un día triste. Una es que nos des clips de, clips en Telegram. Es decir, me vas mandando pequeños audios, ¿no? En lo que yo sigo aquí de animador, ¿no? O sea, de botarga, de botarga, este... Lo que puedes hacer es darnos pequeños clips en Telegram. Y pongo el altavoz acá. Y vemos que tanto se escucha, ¿no? Que se podría hacer... Que podría ser una. Este... Y pues no se me ocurre otra, ¿no? O sea... La otra es... Entonces, bueno, lo que... Esto va, este... Va agarrando... Bien, vamos a ver... Esperen un momento... Esto requiere complejidad, además. Este, no es complejo. Hola, pues según Kaku dice que... Puede ser algo en el caché de mi navegador. Voy a reintentar. ¿Lo escucharon? No sé si lo escucharon. No, yo sé que ustedes lo escucharon. Pero me refiero a la audiencia que está acá. Porque ya llegó quien me despojó de mi silla. Voy a hacer un paneo horrible. Ahí va, ahí va. Les digo que me tienen una coacha. Ahí está. En mi netensa vengo a desbordar la silla. Este, muy bien. Sale, pues. Pues, diviértense. Descanse. Y como no pasa nada. Sale. ¿Por qué estás? Aquí estoy yo con el... Bueno, ahora sí les decía, gracias por esperar. No se vayan. Se va a poner bueno. Lo interesante es que, como son masoquistas, subió el número de visitantes y no hay nada. Esto es sorprendente. Bueno, vamos haciendo... Voy leyendo sus... Voy leyendo un poquito sus... Ok. No, Guillermo. No, no, no. Bueno, qué mal que no te respondieron como minas rubias. Eso, eso sí me parece malo. Bueno, yo pensaría que un día tenemos que hacer algún seminario sobre minar. Sobre minar. Lo que tú quieras, ¿eh? No es obviamente rubias, pueden ser criptomonedas. A ver, prueba de audio. Señor Hakli. Nada. Está bien muerto. Qué tristeza. No es tu caché, entonces. Es tu Windows. Ese Windows que... Ese Windows que... Bien, en lo que Hakli nos va diciendo, Teresa Carrillo dice, muy interesante la gamificación. Representa mucho trabajo. Estoy sorprendida. Ya no sé si contenta o preocupada por todo lo que no sé. Bueno, en realidad lo importante no es eso. Lo importante es como tener ideas nuevas, ¿no? Por dónde aplicar esta cosa de... A mí me gusta más el término ludificación. Creo que es una palabra bonita, más que gamificación. Y además regresa al origen, ¿no? De pensar que no solamente es digital, ¿no? Que en realidad se trata de... Pues eso, de... De hacerlo más divertido. Entonces, Alex, estoy... O sea, probé ya varias veces en la sala... En la antesala de ScriptJar y nada. Pues bueno, te digo que la opción es que mandes clips de audio y yo los voy a poner. Si me los mandas en cadenita, el punto es mandar frases. Lo vamos haciendo una charla telegramesca. Es más, ¿sabes dónde la puedes mandar? Al grupo de Telegram. Si te sumas al encuentro el chat... ¿Cómo se llama el grupo de Telegram? ¿Se acuerdan de ustedes? Sí. Encuentro el chat. Ahí nos manda tus clips. Y si quieres ya, sin pena, después te sales, ¿no? Nadie se va a ofender porque... Porque este... Porque alguien este... Vamos a probar algo distinto. De hecho, ¿estos saben qué? Es como una charla abierta. Estas así... Podríamos, digo, probar metodologías emergentes. Como verán, tampoco es que... Tampoco es que nos cueste mucho trabajo. Además así, fíjate que harás feliz a Guillermo Santos, que preguntaba hace dos semanas que por qué nadie manda audios, ¿no? Que somos una comunidad muy textual y que la verdad en su óptica está muy aburrido el asunto, que a él le gustan los audios y que... Y que... Tal vez el audio debería de animar, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es... Lo van a recibir en el chat y lo voy a ir poniendo acá, ¿no? Nada más para ir como... Guardando la memoria de... La memoria de la transmisión... De la transmisión de línea. Vamos a ver... Nada... Bueno, mientras en lo que cae el primer... El primer audio deja clip. Este... Vamos a ver... Guillermo, no le funcionó el tradicional reinicio de la computadora. Ya lo hicieron. Lenguaje de señas mexicano. Aquí Petros podría ser la de traductor. Eso sí sé. Yo solo sé que sigo esperando esas fuentes que nos prometió en algún momento. Muy bien, ya tenemos el primero. Hola, estimados seres. Pues... Oye, intentemos hacer una cosa en varios pasos y si no nos divertimos y probamos otras posibilidades. Pues nada, les quería hablar hoy un poco de fanzines. Y que se dediquen que nos divertamos y hagamos otras posibilidades más allá de lo que publicamos como fanzines. Y creo que está chido que hagamos una foto. Una presentación breve. Les comparto el PDF, unos audios. Y pasamos a preguntas y así mejor les escucho. De hecho, la recomendación que yo tenía es no pares de hablar, nada más manda clips pequeños, ¿no? Y seguro nos van haciendo. Acá hay quien ya se está quejando porque van a consumir datos. El dinero es para gastarse, señores. Y qué mejor que hacerlo en estos... Vamos a seguir probarlo. No sé si se escuchó mi... Sí, a ver Doc, ¿qué hacemos? Audios o llamadas, de lo que me diga. Pues si quieres una llamada, si quieres... Déjame nada más acá. Acá... Supongo que tendría que... ¿Qué hago? Ayuda. No quieren audios. Se quejaron de los audios. No sé, Alex, estoy... O sea, probé ya varias veces en la sala... En la antesala... Ah, no, esto ya es viejo. ...y nada. Para, para. Sí, a ver Doc, ¿qué hacemos? Audios o llamadas, de lo que me diga. De hecho, no sé si está abierta la... Está abierta la... Pues sí, si me agregas, se debe de revelar el teléfono. Así que... Literalmente no me sé mi número de teléfono. Ese es el problema, en realidad. Déjame apuntarlo y te lo paso. No me lo sé. Ah, ok. Ya me había enfrentado este problema. Ya me había enfrentado este problema antes y lo tengo aquí apuntado, fíjate. Vamos a ver. Ah, pues sí. Efectivamente. Ahí va. Vamos a ver. Ah, ok. Que no te puedo... Que no te puedo marcar. Ya ves, es lo que te digo. Tú y yo somos unos paranoicos que están en problemas. Entonces, te paso el teléfono y ya. Sale. Entonces, este... A ver que... Eso, que venimos de una cultura de la protección de datos y privacidad. Y Telegram es un punto intermedio. Y bueno, este... La otra que creo que es, es simplemente agregarnos a la lista y ya se podría... Como se revela el teléfono, pues se podría que es exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces, si me agregas, espero que pudiéramos hacer llamada. Nada. Ah, sí. Responder. Activar el tabús. Ahí está. A ver. Prueba de audio. Bueno. Ahí está. Perfecto. Ya. Pues arráncate, porque esto está bien sufrido. Yo voy a intentar hablar re fuerte para que se entienda y al mismo tiempo, pues voy a quitarle el audio y eso solo veré tu carita, porque si no vas a empezar a hacer una mezcolanza. Pero, pero como tú no tienes audio, no se va a retroalimentar. Estamos ya, o sea, estamos, estamos del otro lado. Es verdad. Listo. Ahí sí que... Pues nada, pues comencemos y, pues, entonces, hagamos una presentación chiquita para que no sea cansado para todo el mundo. Y, este, pasemos... Que yo paso el pecho, tú lo pasas, cómo funciona aquí, lo sabe. Este, yo prefiero que tú lo pases, porque así tienes el control y evitamos el siguiente. Pero, si quieres, acá, acá yo lo tengo abierto, eh. Igual acá lo voy pasando para que... Para que... Excepto que tu máquina también se niegue y diga, no, no voy a pasar nada. Hoy no voy a colaborar. Pues, mire, que creo que así anda un poquito... Yo lo comparto. Ajá, porque dice que comparta mi pantalla, pero no... Yo lo comparto. Ya está. Ahí está. Bueno, pues nada, pues esto, la charla se llama así, la idea, bueno, vale merma la vida, en especial porque en el mundo del fantín o en el mundo de las autopublicaciones, siempre se considera que son viables económicamente porque generalmente surgen del aprovechamiento del papel, papel que otros tiran, pedacitos de otros proyectos importantes. Antes, bueno, cuando me presentabas y hablábamos del rancho electrónico, un par de veces nos hicieron el favor de imprimir postales del rancho en trabajos de imprensa, no, de que hacía alguien más. Entonces, fue muy maravilloso y les agradecemos mucho. Y la idea era acomodar un breve contexto en el plano como educativo, en la poquísima experiencia que yo tengo con estudiantes, con alumnos jóvenes, chiquitos, porque generalmente en el rancho trabajamos o nos vinculamos más entre personas de la misma edad. Supongo que la comunidad de la comunidad de la universidad, y aquí yo lo pensé un poco también por las edades, pero también como por los formatos, ¿no? Son un poco más verticales, supongo, en un hacker space, que es un cagadero y no hay un programa detallado, no sé, ni evaluaciones, ni estas cosas. Lo que pasa a la siguiente, sí, nosotros somos más verticales, pero los asistentes y los que han presentado, presentan de todo, ¿eh? Hay experiencias desde preescolar hasta, creo que posgrado no hay, pero sí licenciatura, sí, pero sí, efectivamente es todo áulico. Bueno, y entonces, pues estos son el típico, la típica imagen de fanzines, cuando alguien, bueno, cuando alguien invoca la palabra, son como estas cosas, ¿no? Como cuadernitos, más o menos sencillos, que generalmente están en tianguis culturales, como el más famoso sería el tianguis del Choco en la Ciudad de México, pero también son un eje muy interesante de descentralización cultural en los estados, cuando hay de repente algunos grupos que trabajan fanzines, yo creo que es un movimiento mucho más vivo, mientras más limitantes culturales hay en tu ciudad o en tu región, ¿no? Si hay pocas librerías, si hay pocas editoriales, la gente por ahí se organiza para, al menos a través del fotocopiado, transmitir textos que les parecen valiosos o escribirlos originales, son canales para la distribución de ilustraciones que no caben en estilos, que no les resulta interesante a muchas otras publicaciones o compañías, entonces pues es un gran descentralizador el fanzino, no es un eje interesante para dar ejemplos o sumarlo a las prácticas educativas, pero no. Si a ustedes les toca un poco encontrar más fuentes interesantes, yo iré comentando lo que he visto y a ver qué pasa. Écheme la que sigue. Bueno, yo el primer taller que di sobre fanzines, se lo di esto a chicos de entre 12 y 14 años, por ahí, y yo en realidad lo que les quise explicar es que, aunque existen los fanzines, así como la lámina anterior, también existe algo que se llama Libro Arte Objeto, por ejemplo, ¿no? Que es toda una variante muy interesante sobre cómo repensar el libro, las publicaciones, y que ahí había como 90 mil ideas para desbaratar el concepto del libro. Digamos, el fanzine es como un poco como un ablandador del concepto del libro o de publicaciones, como el polvite se le echa, el ablandador de carne, o yo qué sé. Pero el libro Arte Objeto es como una explosión de sabores, de posibilidades, entrar en el campo de la tridimensionalidad, prescindir de las palabras, reutilizar 200 mil materiales. Bueno, aquí les dejaba esta imagen para decir, bueno, en esta plática, lo que yo voy a considerar a fanzine es una amplia posibilidad, ¿no? Y a veces se puede acercar a estas cajitas, a este libro Arte Objeto. La que chigue... Ahí va. Ay, qué bonito. Ahí va. Esos son efectos manuales, ¿eh? Debes de apreciar. Mucho de lo que también ha ido alimentando el fanzine y ha sido un punto intermedio han sido las editoriales cartoneras, que son un híbrido entre una editorial hecha como con todo un planteamiento, un catálogo, autores, solo que resolviendo el tema, desde un juego como el fanzine, desde fotocopiar las hojas, no necesariamente matar las imprensas, y así nos da en los interiores, pero imagínense, si no hay un cuadernito, unas hojas cartas, impresas en láser, o fotocopiadas, o heladas, engrafadas, y luego pasar de que con el cartón hacer un doble movimiento, tanto una suerte de manifiestos políticos sobre el reciclaje, sobre el abrazamiento de costos en la industria editorial, en un intento de que cada libro, cada publicación sea única, como también lucharon un poco contra la automatización del libro. Entonces también los libros cartoneros son un gran insumo para pensar qué otra cosa es el fanzine, podría ser, o qué hay al lado de los fanzines hoy. Luego la que sigue, es el taller Leñaceros, es un taller en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que es una sociedad cooperativa maya, que empezó trabajando, haciendo su propio papel, fabricando su papel, y después ya empezaron a, en algún momento, a generar publicaciones mucho más complicadas e interesantes. Aquí la que está en la imagen, es la portada tridimensional, a no ser más efectos, así es, es una carita, es una máscara hecha de papel aglutinado. Y ahí el Leñaceros de nuestro canal tiene como toda una línea de libros subpridimensionales, súper complicados, y a veces tienen otras cosas como, creo que le dicen así también, como el libro más chiquito del mundo, o algo así, aunque existe toda, aunque hay una industria de libros chiquitos, que seguro han topado en algunas ferias de libros. Pero este es un libro que solo continúa una palabra, si bien recuerdas la palabra amor, y va, cada paginita, va en un idioma distinto, y el libro, pues, medirá unos 3 centímetros por 3 centímetros. O sea, casi te lo puedes colgar en el cuello, pero yo, patrillo, patrillo, patrillo. Y bueno, ya, pues, fanzines, o experimentos mucho más contemporáneos hoy, que trascenden la tinta, digamos, para empezar a jugar con circuitos, poquitos, y aunque hay como poquísimos experimentos, y en la cultura libre, en el mundo geek, de vez en cuando se manifiestan, en especial gracias, o en parte, a lo que algunas personas del área de top circuit, del MIT, empezó a explorar con tintas, no sé si son como tintas imantadas, que permiten hacer circuitos a través del dibujo, con telas, con hilos, entonces todo el trabajo que empezó a hacer el top circuit, luego mucha banda dentro del mundo de la creatividad, sobre todo del área textil, pero un poquito del área gráfica, pues, empezaron a juguetear con qué sería esto, y de alguna manera esto, yo creo que a ustedes les tocó en la infancia, posiblemente, que existían estas tarjetas, como de Navidad o de cumpleaños, que las abrías, y sonaba una canción, es una cosa muy sencilla, pero tampoco es que es como la máxima novedad, incluirle un poco de electricidad al papel, pero bueno, es bonito también pensar en tantas tintas que hacen estas cosas. Pástele para abajo. Bueno, nada más porque alguien se había perdido, pues obviamente el término fanzine venía de una magazine hecha por fanáticos, una revista hecha por fans, y en realidad, pues, yo creo que dentro del campo más hacker, además del software libre, pues nadie nos consideramos fans, hay todo un impulso a pensarnos como autodidactas, o apasionadas, y creo que ese es un nivel muy interesante, como para replantear los fanzines, no como algo desde la pasión, bueno, no es como desde el mero ocio, sino como un interés de entender cómo funciona el libro, como crezco cultural, yo creo que llevar el fanzine al aula, no es solo ponerse a pegotear, a hacer collage por aburrimiento, es empezar a meterle mano a que es un libro, cómo se hace, y por qué hay personas, porque hay toda una industria que lo hace, y otra, el 95% de la población que queda excluida, de entrar a entender el mundo del libro, o sea, máximo, en una de esas puede ser autor, si bien te vas, o hacer ilustraciones, lo chido del fanzine, y la autopublicación, es pensar, bueno, qué tal que no quiero escribir, qué tal que quiero crear, con papel, cosas, entonces, ese es un impulso interesante, y que le, o sea, si le impulsan en el aula, pues le va a servir a todo mundo, para lo que resta de tu vida, poder un poco resolver sus tesis, quizás, que son muy caras de eso, o sea, que alguien pudiera adoptarse sus tesis, hasta final de año, le ahorras como millones de pesos, porque, pues sigue siendo caro, no sé si ahora ya solo lo aceptan en digital, pero hasta hace unos años, tendrías que tener un buen ahorro, para entregarse a sus tesis, pues ya la que sigue, pues eso, no ver el fanzine, como un objeto desechable, como un objeto basura, yo creo que en general, es un protocito de algo, o sea, si fueran también en términos más, makers, o algo así, es el protocito de una idea, materializar algo, materializar un tema, materializar dibujos, puede servir para crear memoria histórica, en comunidades, ahí donde a la industria editorial, no le va a interesar un caramba, no sé, hablar del conflicto del agua, en la comunidad, rescatar, o el rescate de lenguas, originarias del México, que va muy lento, o es un proceso muy lento, bueno, pues a través del fanzine, o la autopublicación, y cierta intervención comunitaria, pues pueden ser pequeños diccionarios, compartir palabras, y también yo creo que a nivel de, o sea, generalmente, también yo pensaba esto, que el fanzine, quizá en esta charla, y por el link, por posiblemente, cómo, se vinculan las herramientas, que se comparten en el chat, yo lo pienso de repente, como algo que tendrían que poder hacer los profes, no es una tarea para que se lo dejen al salón, también es un experimento para que ustedes puedan crear antologías, así las típicas, y yo no sé también cómo van allá, y cómo es el tema del fotocopiado, en esta charla, y otros centros, pero bueno, fanzinear sus antologías de textos, para el semestre, puede ser también algo muy interesante, o sea, empezar a jugar con papeles, encuadernarlos de manera interesante, agregar ilustraciones, pudiera ser algo, algo chévere, que impulse a la gente a leer, y acercarse a sus, antologías de texto, de manera mucho más interesante, algo así en general, dígale, bueno, en general, pues entrarle al tema de los fanzines, es aprenderlo todo, es aprender todo, para la gente, en especial a la gente que le gusta leer, colecciona libros, o estas cosas, pues acercarse a un fanzine, con nuevos ojos, es quitar el concepto de calidad, o de canon, y lo mismo, no ver el fanzine como un objeto menor, sino también como un objeto que es sencillo, que es viable de hacer, y es interesante, y para mí, pues el gran descubrimiento, y ahora, bueno, en breve hablaré de mi experiencia como tallerista, y como lo fue con los fanzines, fue pensar que, aunque está asociado a la manualidad, el fanzine, como que da, las juntas, revistas viejas, unas hojas, un tema, y le das, y te ponen a hacer como, como un ejercicio en clase, a mí lo más interesante, cuando di el taller, fue que, empezar allá, a usar, programas de maquilación digital directo, con, los, chiques, con los que trabajé, ¿sabes? Y fue alucinante, que de repente, o sea, yo llevaba mi computadora, llevaba una, una computadora chiquitita, esta es, netbook, y, ahí llevaba justo el programa de edición, y yo lo llevé, para, para proyectar mi diapositiva, y, estos chicos, estas chicas, eh, algunos me empezaron a preguntar, como, oye, me dejas usar tu computadora, hoy, es que yo tengo imágenes digitales, que tal que, que mejor las traigo, en lugar de que las dibujen, y fue, pues, para mí, muy interesante, ¿no? O sea, que no, no necesariamente pensar en panchines, pensar como en, en una postura, más, eh, pues, como, como, de la vieja escuela, sino también podemos hablar de panchines, ya desde una creatividad digital, y eso es interesante, o sea, o desde el celular, a hacer ilustraciones, etc., dígale, dígale, por ahí. Bueno, algo muy importante, al momento de, de pensar en las autopublicaciones, es que, prácticamente, eh, a nivel de género, pues, las mujeres siempre han estado ahí, en el mundo de la impresión, eh, bueno, o sea, básicamente, en la historia del libro, hubo, todo su periodo, donde, pues, las grandes impresoras fueron viudas, de, eh, pues, de impresores, ¿no?, hacia el inicio del siglo XX, muchas casas historiales, eran, pues, las siguieron, las culminaron viudas, el esposo empezó el proyecto, y luego, falleció, por alguna razón, la guerra, o, o, algún mal crónico, y ahora está chido, que también hay como pequeñas colectivas, bueno, hay colectivas, esta no es pequeña, estas se llaman las panziñeras, me las encontré en Twitter, no hace mucho, y, eh, pues, o sea, al momento de que la autopublicación, entre en el salón, como una propuesta, entre política, y entre una propuesta didáctica, yo creo que también, hay un tema de género, que es, el lograr, que más, que más morgas se vean, como creadoras culturales, de publicaciones, con una agencia relevante, y no solo como, eh, pues no sé, de como que su máximo nivel, como, en el sector, del libro, puede ser, eh, crear una novela, pues, muchas morras, quizá podrán impulsar todo, unas editoriales, un movimiento, lector, o algo así, y eso, es un primer acercamiento, con la autopublicación, creo que puede sonar, impulsar mucho más, eh, toda la inclusión de morras, en, en la creación de, de publicaciones en amplio, sígale, por favor, oye, ahí voy, listo, bueno, aquí, son, son como, unas imágenes, del, del curso que di, de hecho, mi, mi nickname, viene de este curso, que se llamó, Libro Hacker, y, justo, era empezar a explicarle, a gente, de 11 a 14 años, que es un libro, que es una publicación, y que se podían, o sea, que las publicaciones, son como, en realidad, hojas pegadas, y que si son hojas pegadas, pues todo el mundo, no, 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 es tan difícil, o sea, papel por ahí, el mundo tiene papel, tiene pegamento, y, eh, podemos empezar a, a incidir, a crear eso, Entonces fue como un pequeño taller, pues, como de, de impulso, para que estos, estas hermosas criaturas, empezaran a, eh, o al menos yo, intentar debatir, qué era el diseño, qué era el diseño editorial, eh, cuáles movimientos artísticos, habían trabajado con el papel, eh, y, y eso, o sea, que, que aprender a hacer una publicación, era, es como aprender a cocinar, ¿no? O sea, en lugar de, ir a comprar, eh, la pizza, es, pues, hacer la pizza en casa, ¿no? Y hacer una pizza en casa, no es tan difícil, así que, pues a lo mejor, en lugar de, de ir a Sandburg, puedes hacer tu libro, y, ya sea, que puedas hacerlo, copiando un libro que te gusta, pero haciéndolo tú, o, eh, prácticamente, cambiando totalmente la narrativa, los personajes, los temas, eh, y tu, tu historia, no sé, o sea, como es impulsiva, eh, la que sigue, por favor. Y entonces, lo chido, pues fue eso, uno, que como había, eh, papeles, y cositas, ni siquiera dibujar, bueno, al final hicimos un contento, donde, en lugar de un fanzine, queríamos, que algo que le sirva, o sea, se hizo toda una pregunta, como, ok, vamos a hacer algo, pero lo interesante, es que le sirviera a todo mundo, ¿no? A todas las personas, que estaban participando. Y, aquí fuimos llegando, hasta que estaría mejor, lo mejor que podía pasar, es tener un calendario, y así, ya todo mundo, ya tenía como una agenda, para ese año, y, eh, ya. Y, de repente, pues ya la gente, se puso a hacer cosas raras, con plazos pegadas, cosas con plastilina, cosas con, este es el de abajo, que son unas pulgitas pegadas, y, en la otra foto, pues, otro, otro bloque del, del grupo, en lo que estaban haciendo, ahí, con, con plumones, y lápices, la gente que así le gustaba, ahí yo les estaba enseñando, cómo utilizar escribus, ¿no? Que sería el propio libro alternativo, en design, y entonces, pues, para mí fue, como un viajesote, el estar, enseñándole a alguien, once años, todo, O sea, cómo se pegaba a la imagen, cómo se acomodaba, y, aunque, pues, no, o sea, no, 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 no era un taller de, no, eso, pues, yo pienso que, en media hora, ya, este chico, ya estaba, aprendiendo escribus, ¿no? Y fue muy interesante, para mí, al final, quedó este, como cuadernito, bueno, que van a ver la tapa, no van a ver, no van a ver cómo era, del otro lado, pero, pues, quedó algo así, teníamos cartón, cortamos el cartón, al tamaño, o sea, digamos, cada uno de estos dibujitos, fueron, en ese tamaño, carta, yo les tomé fotos, los monté, justo, en escribus, o sea, les metí alto contraste, bueno, algunos, alto contraste, otros, dejé la foto aquí, para que se viera como muy tridimensional, imprimí todo, los doce meses, algunas palabritas, o frases bonitas, por ahí, lo adentro, en blanco y negro, pero, bueno, se conocía mucho más bonito, que vieron que hayan hecho, estas amables personas, en el taller, a ver si la que sigue, ok, entonces, bueno, digamos, ese fue mi, gran experiencia, fanzineando, ahorita, espero que, en el diálogo, vayamos sacándose, algunas cosas, y bueno, entonces, pensar en fanzines, para mí, no es, no es en conseguir papeles, y tijeritas, y estas cosas, o sea, al final, es un poco ir, al contrario, del título, de la charla, o sea, no es un tema, de merma, hacer fanzines, pues es un tema, de involucrarse, en procesos, creativos, más amplios, con, con el salón, con el aula, y esos procesos, incluyen, pues, pensar, qué temas, necesitamos, y no, no nos lo van a dar, en Gandhi, ni en el sótano, ni en el fondo de cultura económica, qué es un autor, qué es la autoría, y por qué, por qué está bien, trascender ese concepto, y vernos, como autores en amplio, o, o creadores, o co-creadores, y claro, o sea, voltear a ver el fanzine, es voltear a ver, aprender muchísimo, sobre collage, imposición, retícula, repropiación de imágenes, darle mucho más peso narrativo a las imágenes, qué pasa si quitar palabras, qué pasa si documento lo que pasó en una marcha, más allá de cómo un periódico lo va a hacer, qué pasa si ilustras colectivamente, hay como ochenta mil procesos, que nos puede desatar de manera interesante el fanzine, y algo que también es muy bueno, que lo último que empecé a trabajar, en otro proyectito, y en otra charla, era en realidad la puesta en escena de los fanzines, ¿no? Es decir, ¿cómo? Pues ya si estoy haciendo toda una experimentación muy divertida, si ya te estás, pues, divirtiendo mucho, pues lo más jodido que le podría pasar a un fanzine, es terminar en un librero, o en una cajita, o en, no sé, expuesto en una galería, o sea, como, el máximo nivel a veces es como, como los ponen en tendedero, ¿no? O sea, cuelgas una cuerda, y con, con ganchitos para ropa, presentas estos procesos, ¿no? Y entonces, lo último que estábamos haciendo, era empezar a pensar en fanzines, monstruos, tridimensionales, o sea, como en, pues, no sé, ponerles, no sé dónde, dónde los queríamos poner, ¿no? En el baño, pegados en la tapa del baño, de un, así, literalmente, para que la gente lo descubra, cuando entraba al baño, escondidos en la biblioteca, o sea, no le avisas a nadie, los escondes en la biblioteca, los que hicimos, los mojamos, bueno, el último fanzine, sí, se llamaba, ahí ahora se va, el título exacto, bueno, se llamaba, el proyecto se llamaba Tazca de Papel, y era, unas sugerencias, para corromper, los procesos bibliotecarios, y como el fanzine, era sobre corromper, los procesos, los, los, arrugamos los fanzines, les perdimos botas de café, los pisoteamos, y así los, los regalábamos, ¿no? Y era como, como bueno, uno hace el fanzine en sí, como propuesta narrativa, pero también hay todo un proceso, en cómo entregas ese fanzine, o cómo logras la circulación de ese fanzine, ¿no? a partir del tema, de lo que, si querías hacer ruido, si, o al revés, ¿no? Quieres hacer fanzines súper chiquititos, muy discretos, pero porque incluyen como, no sé, como conceptos muy tiernecitos, o, y los podías como, envolver en, en plástico para, como para dulces, o sea, como comerte dulces, y hacer fanzines súper chiquititos, y envolver esos, esos fanzines súper chiquititos, en dulcecitos, y regalarlos, y así, pues, ¿no? Y nada, pues eso, o sea, como en realidad, quería dejar esto así como muy en el aire, también escuché, bueno, ver si les, si les interesa usar los fanzines, si se les ocurre como por dónde utilizarlos en el aula, y, pues, lo que decías un poco, Alex, es que en realidad, o sea, este tipo de temas, de lo que era, de procesos, generalmente, pues, si al menos, en, los hemos centralizado en algo que se ha llamado miau, que no tiene, pues, el sonido, las siglas no significan nada, así, miau de gatito, y, pues, hemos hecho un grupo en Telegram, para discutir, y, jugar un poco con esto, ¿no? Con la autopublicación, la edición digital, la digitalización de obras, tras temas de dominio público, y, aunque no solemos andar en universidades, o no, no como, no es como nuestro principal andar, pues, es chido conectar con, con profes y otros personajes, que si andan ahí, después del COVID, dándole res, entonces, pues, ya creo que nada más que a la última, y ya nos vamos a, a bailar, pues, nada, chido, bueno, gracias por escucharme, desde una, desde una, este, llamada, creo que al final, después vamos a resolver, que algo se había bloqueado, una pendeja, y se debe tener bloqueada, mi, mi, Fargo, pero bueno, chido que nos pudimos, escuchar, y, ya, pues, venga, o sea, si hay preguntas, respondemos, si no hay preguntas, nos vamos, pues más que preguntas, hay, cómo decirlo, hay personas desconcertadas, efectivamente, bueno, lo conversamos antes, ¿no?, pero, pues, me acerqué a ti, porque, estábamos buscando un punto de vista, pues, no tan, alineado, ¿no?, a lo que se puede hacer editorialmente, en una universidad, o en una escuela, ¿no?, sino más bien algo más, más lúdico, más disruptivo, y creo que, algunas personas, les has dejado en shock, ¿sabes por qué?, porque, por ejemplo, aquí hay una pregunta, que no me hicieron en el canal, no voy a ventilar a la persona, solamente voy a mandarse un nick, ¿no?, que se llama, hice, hice pregunta, ¿no?, y este, lo que dice, es que no entiende, ¿no?, o sea, de qué, o sea, claro, lo que está detrás, es toda la noción de propiedad, ¿eh?, ojo, por lo que dice, es, ¿cómo?, o sea, ¿se trata de tomar cosas de otros, y compaginarlas en un texto?, o sea, en realidad, lo que se está preguntando es eso, ¿no?, es decir, ¿cómo es eso de que vas a crear un objeto, un objeto, un fanzine, un objeto libro, con cosas de otros más?, ¿qué pasa con los derechos de autor?, ¿qué pasa con la propiedad del otro?, ¿no?, por ahí va su comentario, por ahí va su comentario. Pues, ajá, pues es que, en los fanzines, o sea, históricamente, eh, han hecho, como su, su gran aportación, es, en realidad, es lo más cercano, a un collage cultural, ¿no?, de hecho, muchos fanzines se sirven del collage como estética, pero en sí, son como un macro collage, ¿no?, entonces, ahí, pues es que hay elementos, para agarrar de todos lados, dependiendo que, que tanto nervio te da la legalidad, o, es decir, por una parte está todo el dominio público, ¿no?, como una gran base de, de imágenes de datos, de, sobre todo de imágenes, hay un proyecto muy, muy lindo, que se llama Public Domain Review, es una revista, pues ya es un portal, revistas, que va encontrando cosas en Internet Archive, libros con ilustraciones lindas, y cada que encuentran algo, pues, te avisan, te hacen como una corte de artículo, una selección de las imágenes, ¿no?, entonces, ahí, hay, ya hay dibujitos, ¿no?, luego, por lo que sirve el collage, es porque, pues justo tomas un fragmento de la obra, y tratas de darle la vuelta, ¿no?, o sea, de repente, agarras la mano de la Mona Lisa, y no el rostro, pues, posiblemente le tomará un rato a la gente saber, si, de quién es esa mano, y por qué estás utilizando una mano, y también los, mucho, pues, en realidad, del fanzín, viene de la originalidad de quien lo produce, ¿no?, o sea, de hacer con tus manitas todo, la ilustración, los textos, la tipografía, la portada, pero, pues, en algún momento algo necesitas, ¿no?, o sea, en algún momento necesitas una lagartija, a lo mejor, ¿no?, porque tu texto se veía mejor, y bueno, ahí, pues, ya toca definir cosas, ¿no?, si la dibujas, si buscas una lagartija con licencias libres, si, eh, sales a la calle y le tomas una foto a una lagartija y regresas, eh, al menos no sugeriste pegar una lagartija. No, bueno, la puedes escanear y a la cual te la puedes escanear. Pues, no sé, o sea, es que, o sea, entre el dominio público, las cosas con licencias abiertas, tomar algunos fragmentos y crear, creo que hay una posibilidad amplia. yo supongo que también esta pregunta tiene que ver no con ilustraciones, sino con textos. Y ahí, pues, no sé, o sea, también es que los fanzines tienen como su, su espectro de divulgación cultural, ¿no? O sea, hay gente que literalmente fanzinea libros que son muy caros, un poco como, como los movimientos de digitalización de libros, como hoy ha tenido, eh, es muy visible el proyecto de Piratecas, pero bueno, en el fanzine es como el, la piratería offline, ¿no? Para, para ciertos procesos, muchos ensayos, eh, que son, bueno, digamos, así no, o sea, hay gente que, que de repente hace todo un libro, pero también hay gente que, eh, va materializando la internet, ¿no? artículos que solo están en web, y que, ay, te gustaría como subrayar y tenerlos a la mano, pues, el fanzine es como ese medio de autopublicación, y por fanzine me refiero a juntar hojas, cartas, con una pequeña estructura, eso es lo que sea legible, ese ya también es un, es un avance, o es un, un ejercicio bien interesante, cultural, que posiblemente, yo no sé si raye en la ilegalidad, puede rayar en, ay, en esa zona gris entre, la promoción cultural, eh, y hacer que las ideas lleguen a, a, a públicos, ¿no? Que se les pueden servir, eh, y ahí, pues, hay desde discreción, así de que, yo lo hago para mis tres mejores amigas en el mundo, y les regalo su, su fanzine, de cumpleaños, que lo hice con mucho amor, y bueno, ya luego, pues, fanzines que sí se hacen como para, pues no sé, para hacer 30 o 50 copias, para siempre cambiar, ¿no? Algo lindo del movimiento fanzinero, también es eso, que tiene su propia economía, y todo un, un movimiento de proyectos alrededor, aunque mucha gente hoy, se dedica a hacer fanzines, como chamba, o como, como en búsqueda de un ingreso, la verdad es que en las ferias, de, de fanzine, la mayoría de gente termina haciendo proyectos, y eso también es una cosa, como muy, muy, muy apegada al fanzine, muy vieja, que en otros procesos culturales, raramente aparece el trueque como posibilidad, ¿no? Entonces, en ese trueque, también está un uso no, no monetario, ni comercial, ni lucrativo, de las ideas de otras personas, que puede ser interesante, y como material didáctico, creo que vale la pena, o sea, también, si uno se apega un poco, ligeramente, a, a, pues, como al, a este mantra, que dice, usado, con fines educativos, ¿no? Creo que es un mantra, incluido en los derechos constitucionales, sobre acceso a la educación y a la cultura, pues, creo que también hay un chancecito, ¿no? Creo que el tema, no es como, o sea, que es importante hablar de legalidad, y derechos de autor, pero que no se imponga el modelo de derechos de autor, que no se es omnipresencia, que parece que siempre existió, y ha estado ahí, pues, al final es un movimiento mucho más reciente de lo que parece, es una restricción que se va acelerando, con los tratados de libre comercio, que se van firmando entre Estados Unidos, y otros países, con México, y es la gandallez de los megacorporativos, principalmente, no es, no dejas pobre a un autor, por lo general, solo haces, solo haces que se enojen mucho los abogados de corporativos, que gestionan millones y trillones de dólares, ¿no? Entonces, pues, hágase, hágase cuando se necesite, hágase sin mucho temor, creo, o sea, desde, al menos nuestra experiencia, como editor, hack editores, pues, se hace y ya, ya lo dijo, niurka, no se avisa, se hace, en el nivel educativo, supongo, van a otro ritmo, y primero prefieren preguntar, y está bien, y en todo caso, júntense con gente que haga fanzines, entonces, no metan la mano, pero promuevan que, gente joven y gente fanzinera pueda intercambiar materiales, mientras ustedes huyen por ahí al baño, y no sé, no sienten esa presión de decir que, si se está haciendo algo legal, muy legalmente, creo yo, pues, como editor, salomaje, bueno, pero, nada más como glosando, tú, lo que nos has dicho, recordar que el fanzine, pues, es eso, es un, es un momento de apropiación, ¿no? es decir, pues, eso, en la noción original, tomabas a tu personaje favorito, ¿no? y le creabas una historia, ¿no? o sea, ahí hay un montón de cosas, un poco, la pregunta me parece interesante, porque si este miedo a apropiarte de algo que te signifique, que te es propio, ¿no? o sea, una cosa es que eso tenga propiedad intelectual, pero otra cosa es que, lo voy a poner así como casos, no contemporáneos, pero sí de la década pasada, los fanzines de Harry Potter, ¿no? nuestro auditorio tiene la edad para conocer Harry Potter, y, pues, bueno, hay quien ha creado historias paralelas alrededor de Harry Potter, ¿no? tal, el antecedente más así tremendo es el de Star Wars, ¿no? pero si ya está muy viejo, ¿no? ya, ya son vacunas de 50 y más, entonces, el de Harry Potter, por ejemplo, es eso, ¿no? es, o sea, lo que intento complementar es, pues, bueno, no tengan tanto miedo en apropiarse de algo que además es, pues, tan local, ¿no? y que eso, que es un principio de apropiación, ¿no? de un personaje que te significa en el sentido más, más básico, pero mira, tú planteas una cosa que a nosotros nos parece más, más interesante, ¿no? que es crear, ¿no? crear, crear un libro, ¿no? con, con materiales, y por ejemplo, y por ejemplo acá, pues, ya se andaban, ya se andaban imaginando, dejándolo en el metro, ¿no? o sea, cuando tú decías, bueno, lo dejamos en el baño, alguien dijo, no, yo lo dejaría en el metro, y de eso se trata seguramente, ¿no? de ir como eligiendo esos lugares que le son significativos, pues a la persona, al autor, al quien, literalmente hace el contenido, ¿no? Sí, y también, ajá, como que siempre pensamos, cuando se generan publicaciones, más, puesto que hay toda una mediación industrial y comercial de libros, si tú quieres un libro, tienes que ir a comprarlo, o a conseguirlo, pedirlo prestado, robarlo, hacer un trueque, y son narrativas generalmente, pues, digamos, sí, es como una, está en el campo narrativo, no son cuentos, son historias, interrupción, ensayos, pero también la autopublicación apunta a la memoria personal, familiar y colectiva, es decir, que entrar al tema de fanzine no es replicar la cultura impresa como tal, o sea, no es hacer cultura impresa de bajo presupuesto, es buscar todas las variantes que a la cultura impresa no le interesan porque no les deja dinero, y una de esas es nuestra memoria familiar, o sea, hay todo, de repente hay movimientos de rescatar los recetarios de las familias, y se junta, digamos, un grupo de editores así, medio salvajes, y empiezan a investigar con las abuelas, con las mamás, que tienen sus recetas, y hacen un recetario que nunca iba a existir, le dan un soporte un poco más estable a través del fanzine, de las autopublicaciones, y ahí te lo regalas a la familia y se acabó, pues no necesariamente el fanzine es un remix continuo, también es una apuesta por generar otras narrativas y procesos, y en el camino, como automatizar que un librito tenga diferentes tipos de papeles, diferentes tamaños, es muy complicado, pero a la hora que haces autopublicaciones, ahí sí es donde, pues los cachitos de papel, tener un pedacito de, a lo mejor de papel tapiz viejo, que te sirve como de portada, o sea, ahí sí es donde, todas las mermas, te permiten hacer piezas únicas, que pueden tener mucho más sentido para ti, tu familia, o la persona a la que va dirigido esa cosita, entonces, pues nada, también el fanzine, o las autopublicaciones, es una apuesta por la memoria, y nos toca no solo, bajar cosas de internet, o traducirlas, sino empezar a generar nuestros propios textos, en amplio, como familia, como sociedad, está chido también apostar por ahí. Y fíjate que, bajo esa idea, Luis me decía hoy, por la mañana, Luis es un avatar, de por aquí del Telegram, que yo estaba bien animado, con usar una impresora 3D, pero yo pensaría que el fanzine, es un, literalmente es eso, una imprenta en 3D, es decir, seguramente la aproximación es muy diferente, pero hay un proceso ahí creativo, que me parece mucho, muy interesante y rescatable, del proceso del fanzine, en esta óptica de rescatar lo propio, no de buscar como modelos externos, sino más bien como buscar representaciones propias de un objeto, lo comento, un poco como vinculando lo anterior, porque alguien dice, no, pues me compré mi impresora 3D, y me puse a hacer modelos tridimensionales, para primaria, pero en realidad el fanzine es eso, de hecho va más allá, porque no solamente es el objeto como tal, sino la representación, la historia, el significado, es decir, yo pensaría que inclusive, para primaria, el objeto fanzine, no sé si la resultante, no, no, no alcanza, no alcanza a pesar, todo el proceso, el proceso en sí mismo, es muy enriquecedor, porque tiene una gama de cosas, que tú ya nos has ido con tanto, o sea, esto de elegir el tema, elegir la representación, buscar el material, en fin, o sea, lo que intento decirles, a nuestra asistencia, a nuestros asistentes, pues es eso, es decir que, pues es como una impresora 3D, pero mejor todavía, porque tiene más ejes de desarrollo, en el espacio educativo, no pensándolo solamente como, como este, o sea, evento de hacer un fanzine en sí mismo, sino como este acto educativo, pues es bien completo, o sea. Sí, y yo, el último ejemplo, que ahora que mencionabas, bueno, claro, las impresoras 3D son lindas, no las dejen, no las dejen de hacer, están chidas, pero también pensaba, por ejemplo, que en esto de las dinámicas culturales, y la autopublicación, había alguna vez un proyecto, que después perdí la pista, el referente, pero algo así, como un cuadernito, que imprimía el mapa de la colonia, así como por hojitas, supongo que con, con varios programas de mapas, digitales, que podrán, y hacían una, alguna pregunta, como, hey, en qué lugar del barrio, están las mejores, comida, siempre nació aquí, siempre vivió aquí, y se casó aquí, y entonces la gente, lo ya iba poniendo, como puntitos, en los mapas, y les iban poniendo, como comentarios, y después la gente, o sea, bueno, dejabas ese fanzine, a la puerta de, de sus vecinas, en algún momento, regresabas, por los cuadernitos, y hacías la segunda versión, de ese fanzine, ya con esta información, antes de entrar, ya visualizas, hacer la suma de puntos, que más o menos, que habían respondido, y volvías a lanzar preguntas, entonces era como, una suerte de revista, interactiva, barrial, que, pues que no era estática, también algo bonito, del fanzine, es que si se pierde, no pasa nada, si lo subrayas, no pasa nada, pero también, como es un material, muy re barato, puedes producir muchos, luego regresar, que te lo regresen, y volver a hacer, otra camada, de publicaciones, y puede ser un diálogo, interesante, en el tiempo, no tienes que inventarte, una revista, con un tema cada vez, puede ser el mismo tema, a través del tiempo, y también es algo interesante, que se puede implementar, y pues es muy bonito, que a diferencia, de un volante, una encuesta, o lo que sé, pues lo doblas en dos, te lo metes en la vuelta, del pantalón, y si se arruga, no importa, porque así está, mucha gente le teme, hasta subrayar un libro, o que se le lastime, la portada, a tu libro de anagrama, carísimo, y el fanzine, yo creo que es uno de los ejercicios, de corporalidad, más salvaje, con la publicación, y a no tenerle miedo, a que si se mancha, si se rompe, pues, digamos, el saber está, o lo que te transmite, es mucho más, que el papel, y es un gran, como, es una yoga mental, para la gente bibliófila, no va a acercarse a los fanzines, dejar de tener miedos, maltratarlos, crearlos, ya es como, otra postura, ante el libro, que es bastante interesante. Bueno, te agradezco, en realidad, los tienes, los comentarios, ¿sabes qué son? Son así de que, en nuestro cerquito académico, ¿no? Pues nos hace falta ver, afuerita de la bahía, ¿no? Entonces, yo te agradezco, esta perspectiva, ¿no? De ponerles una cubetita, ¿no? De asomarse sobre el otro lado, de la cerca, ¿no? Y darles ideas sobre, pues sobre lo que se puede hacer, pues en realidad, yo, yo sí, particularmente, yo, yo lo disfrutaría mucho en, en primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Yo sí le veo un montón de posibilidades, no en licenciatura, porque aplasta, en, la profesionalización, para el empleo, ¿no? Entonces, pues bueno, este, desarrollar competencias, para ser fanzines, va como en el sentido contrario, ¿no? Al desarrollo de competencias, para el trabajo, excepto que se sea diseñador, de algo, ¿no? Entonces, ahí sí creo que, bueno, muy bien, es triste, pero es verdad, me hiciste pensar, que hubiera sido de mi vida, si hubiera hecho, mis propias tesis, ¿no? En vez de mandarlas, de gastarme la mitad de la beca, aquí, cruzando la calle, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, haberles ampliado, ampliado las posibilidades, de qué se puede hacer, ¿no? Y pues, pues gracias. Sí, yo sé que, también como venimos de ambientes más salvajes, como el rancho electrónico, a veces los diálogos, generar fuentes, a veces, para nosotros es fácil, porque nos aventamos como sin mucha acentura, luego toca también, o sea, que esta cosa, que es medio sin sentido, un poco salvaje, pues también entender ustedes que necesitan, que se pueden repropiar, cómo lo bajan al salón, sintiéndose cómodas, de no haber hecho alguna maldad, al, pues, el tema de derechos, o todo así, pero bueno, pues gracias por escuchar, si alguien anda así, como muy inquieto sobre estos temas, tú tú tomes al miau, y si no, pues seguimos echando relajo, y cada que ven un pantín, se acuerdan de mí, y se toman una chela, y ya está. Muy bien, pues bueno, nada más me toca, despedir el canal, gracias por quedarse a estas horas, estuvieron buenos los comentarios, gracias Haclip, y yo creo que la moraleja es, no le tengan tanto miedo, a la propiedad intelectual, nada más no lo suban, no lo suban a un lugar tan público, solo eso sí les pido, la, la reelaboración, y la reapropiación, es un derecho cognitivo, ya ustedes dejen de, déjense de los derechos legales, ¿no? Somos máquinas para aprender, y para apropiarnos cosas, entonces, si lo hacen a través de, un objeto como puede ser el libro, pues qué mejor, ¿no? Entonces, pues no le tengan tanto miedo, Haclip fue muy prudente, yo les invito, en, en estos cánones académicos, pues a experimentar, la escuela está hecha para experimentar, y probar cosas, así que, nos despedimos todos, voy a cerrar la transmisión, nos vemos mañana, nos vemos mañana.